Vamos a dejarlos en la tierra, pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros, y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos, pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. ¡El mañana es nuestro, compañeros! La lucha continúa. No pasarán. ¡No pasarán! ¡No pasarán! Continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Historias de Vallecas en la Guerra Civil. Recordamos la lucha obrera vallecana durante la Guerra Civil Española. Capítulo 20. El músico de 15 años que tenía empeñado su violín. Un gérido silencio en la diagonal Anuncia la llegada del Frente Nacional. Barcelona, ciudad abierta, ya no tiene quien la defienda. No se levantan barricadas, nadie tras los parapetos. Lejanas noches de vigilia, polvora, tabaco y cuero. Polvora, tabaco y cuero. Polvora, tabaco y cuero. Los centros establecidos por las organizaciones obreras funcionan con actividad en todos los barrios. A ellos acuden las gentes con las consultas más diversas y las peticiones más distintas. Compañero, ¿qué tengo que hacer para mandar una carta a mi hijo que está en la columna? Compañero, ¿a qué hora es la consulta del médico de los niños? Compañero, ¿cuándo hay que venir por los balas de comida? Compañero, el casero no me da un piso vacante. En el Ateneo Libertario de la CNT de Puente Vallecas, todo este ir y venir de gentes y consultas está acrecentado por sus numerosas instalaciones de hospital, control de familias de luchadores, consultas médicas y otros servicios indispensables en barrios tan populares. El otro día, ante los responsables del comité, se presentó Vicente Augusto, un muchacho de 15 años con cara decidida e inteligente de triunfador. Yo soy músico, dijo de buenas a primeras. La música para mí es la vida. He dado muchos conciertos y ahora quería ofrecerme para tocar en las funciones benéficas o donde fuera. Pero no puedo. En mi casa no tenemos un céntimo y he tenido que empeñar hace tiempo todos los instrumentos que toco. Y lo que más siento es que no puedo estudiar en lo que es mi pasión de denis. En el comité no se había presentado aún un caso así. En fin, quedó mirándole responsable cara a cara sin saber qué decidir. Pero había tanta sinceridad en aquel muchacho, me cuenta, se le veía tan contento de su arte y tan apenado por no poder dedicarse a él que comprendí que el chiquillo tenía empeñada su vida y decidí enseguida. Venga, esas papeletas, le dije. El muchacho radiante de alegría la sacó del bolsillo del mono remendado que viste. Les puse el sello y la advertencia de que aquellos instrumentos quedaban controlados por el Ateneo y mandé a por ellos. El muchacho, con sus ojos vivos de inteligencia, no sabía cómo pagarlo, aunque acertaba a hablar con la emoción agarrotada. ¿Y podré venir aquí a estudiar con ellos? No, te los llevarás a tu casa, tocarás allí a tu antojo y solo cuando los necesitemos para algún festival los pondrás a disposición de la organización. Ya lo creo, y yo con ellos. Vendré todas las tardes por aquí a tocar para los compañeros heridos y para cuantos obreros me quieran escuchar en el Ateneo. Y desde entonces Vicente Bustos va todos los atardeceres con sus violines o su saxófono a entretener las horas activas de estos hombres y los ratos interminables de los heridos que pasan mirando al techo del pequeño hospital. Vendré todas las tardes por aquí. Vendré todas las tardes por aquí. Vicentito es de Tabernes de Valdina. Su padre, un modesto aserrador más aficionado a la música, como buen valenciano acudía con frecuencia al centro artístico musical por el gusto de escuchar a la banda, pues él no ha tocado más instrumentos que los de su pequeña aserrería mecánica. A veces yo al pequeño que se fijaba mucho y recogía fácilmente la melodía. A todo esto estamos hablando en lo que ellos llamaban su casa, un solar más cercado de Tablas, en una calleja, entre desmontes del puente Vallecas. Se entra por un espacio de gatera. Por una idea luchamos, la cual defendemos con mucha razón. Se entra por un espacio de gatera, entre virutas y cajas viejas, algunas gallinas y tres o cuatro perros recogidos. Al fondo, bajo una teja, vana, mal sostenida, el modesto taller de serrería con el que hay que sacar para vivir. A un lado, dos pequeñas casetas de ladrillo de pie, en las que comen y duermen aglomerados marido, mujer, tía y primo recogidos y este joven músico. Pues todavía queda sitio para un piano, donde él estudia, levantando el jergón que se extiende por las noches. Y para sus libros de música, su violín, su saxófono y hasta la flautilla. A todos en dulce vivir, todos nacemos iguales. La naturaleza no hace distinción. Comunista libertario, luchas con firmeza. La revolución Debe y la mujer de colaborar En la hermosa obra de la humanidad San Quentin, you've been living hell to me You've listened to me since 1963 I've seen them come and go and I've seen them die And long ago I stopped asking why San Quentin, I hate every inch of you You cut me and you scarred me through and through And I'll walk out a wiser, weaker man Mr. Congressman, you can't understand San Quentin, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul Your stone walls turn my blood a little cold San Quentin, may you rot and burn in hell May your walls fall and may I live to tell May all the world forget you ever stood And may all the world regret you did no good And Quentin, I hate every inch of you You love your spirit Nationねぇ удawance 20 20 ¡Gracias!